...de los mandares académicos, obviamente que esto va a credituar en una mayor calidad profesional en los abogados, regresados de la unidad, planteando aspectos de nuestra realidad cotidiana en el ámbito penal sobre todo, que es el guarantí jurídico y las fases de procedimiento aplicado en los juicios orales y públicos. El simulato de juicio oral y público es realizado con la recreación de un hecho ya julgado, que para eso vamos a utilizar el idioma nativo, con énfasis en la utilización del guarantí jurídico aplicado a las técnicas procedimentales en el desarrollo de este juicio oral que está regulado por el Código Procesal Penal. La actividad académica estará a cargo, en forma conjunta, de los alumnos en la carrera de la Cátedra de Derecho Procesal Penal y de la Cátedra de Guaraní, con el fin de poner en relieve la importancia de los profesionales de derecho que participan en juicios orales, sean jueces, fiscales, defensores y también cualquiera de los demás intervinientes, con la perspectiva a partir del ámbito de formación universitaria, de la relevancia de la organización del guarantí, impulsado desde la propia academia hacia un Estado de Derecho más igualitario e inclusivo. La preparación de esta actividad se excedió por más de 40 horas. Este tiempo se repartió desde la elaboración del proyecto, la transcripción al idioma guarantí por parte de la profesora de la Cátedra de Guaraní, la licenciada Emilia Sánchez, la asignación de roles para los alumnos de ambas cátedras y los mensajes en sus respectivos parlamentos. Esta última actividad se desarrolló tanto en forma presencial como en forma virtual. Este tipo de formativa promueve el acceso a oportunidades de educación en ambientes didácticos con elevado contenido académico, lo cual es redactuar en una mayor calidad profesional de los abogados de nuestro país. Especialmente en lo que respecta al uso de las lenguas nacionales, el guarantí y el castellano, en un escenario de sus tareas profesionales. Por tanto, esto contribuye a un mejor Estado de Derecho igualitario e inclusivo. Para concluir, cabe mencionar que este proyecto no solo resultó ser una atención más para cumplir los requisitos del programa educativo, sino que su relevancia fue visibilizada por la Directiva de la Universidad, sobre todo por la coordinación académica de la carrera de Derecho, en la persona de Dr. Diego Reyes. Como un programa de desarrollo desde la Academia misma, hago un Estado de Derecho igualitario e inclusivo y con moción de la cultura de integración social, estrechando la diferencia social de acceso a las noticias a partir de la propia génesis de la concepción de un profesional de Derecho, que no es otra cosa que su propia casa de estudio. Y en el caso de nuestra urbinaria de hoy, los alumnos de esta formidable casa de formación de profesionales, la Universidad de Integración de las Américas. Otra vez casi. Quiero ceder el uso de la palabra a nuestra profesora de 이러huaranía, ya que tuvo una labor muy intensa en esta actividad para que nos dé un poco una introducción de lo que es nuestra lengua nativa, nuestra lengua madre. Hoy vamos a echar manos de este idioma que a veces nos hace un poco vivir en nuestras sociedades, debido a que el 70% de nuestra población habla su lengua madre, y a veces poder transmitir la idea de lo que uno quiere dar a conocer es un poco difícil, debido a que muchas veces lo que no estamos muy abocados a ser tíos, a decir tíos, a tíos, nos puede arrepender. Así que, ¿quién más que la persona más capacitada para hablarnos de eso? Profesora, que se ha hablado. Maite, yo, cuando lo digo, aquí está acá, ya hemos hablado de la licencia de Díaz Sánchez. En微a, si me hablan de la licencia de Díaz Sánchez, o sea, me había hablado de eso. La licencia de Díaz Sánchez y el Espíritu Pública en la comisión de Bogotá. La licencia de Díaz Sánchez, que lo que yo lesaba, son los que me han hablado de esa demanda de la licencia de Díaz Sánchez. La licencia de Díaz Sánchez en Cállate de Díaz Sánchez. La licencia de Díaz Sánchez y los que nos había hablado de la licencia de Díaz Sánchez, en este país de la familia, se le va a tener un abogado, y se le va a tener un abogado, y se le va a tener un abogado. También se le va a tener un abogado, aunque no se le va a tener un abogado. Entonces, lo que le va a tener un abogado, y esta vez el abogado muestra un abogado, Hay que estar a verlo venint a pisar y a verlo en castellano, a que a mi, pero que por lo que, a un peor al peor al peor al peor al peor al peor, a que a tu mamá se apremadó, a que a tu mamá se apremadó, a la peor al peor al peor, a ella veía en forma, que a ella se le decía, no se yo a la peor al peor, a tu mamá se apremadó, porque a ella no le llamó a mi, que a peor al peor al peor al peor. Entonces, agradecer a todas las doctoras de Urena, a los directivos a esta casa a su universidad a e a 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 la coordinación sobre todo por el apoyo y por la visibilización de que realmente una actividad como esta, como lo dijo recién el señor decano, vivir en la propia piel y como lo recalcó el doctor Reina, tiene otro sentimiento de lo que es el debate en el judicial lingüístico. Y agregando un plus a esta actividad, que es la de incluir el idioma guaraní en la actividad judicial, sobre todo en el ámbito penal, porque como todos sabemos, el mayor porcentaje de nuestra población, su idioma materno, es el guaraní. Y cuando tiene que darse a entender en los trabajos judiciales y querer expresar su pensamiento, en el español a veces se distorsiona. Por lo tanto, si desde la academia, en vez de buscar a aquellas personas que tienen la posibilidad de llegar a capacitación o a formación terciaria, si desde la academia nosotros hemos bajado más nivel de esas personas, con menor posibilidad, con mayor exclusión social, lastimosamente, y si desde la academia nosotros hacemos de que este tipo de actividad tenga eco, va a ser de que la formación profesional tenga una base sólida para poder cumplir su objetivo, que es la de que nuestro Estado sea mucho más inclusivo en el sentido de que pueda abarcar también a aquellas personas que no tuvieron la capacidad de formarse. Lo que quiero llegar antes de concluir y cerrar mi intervención a la profesora de Lidia Sánchez, por todo el esfuerzo y el trabajo que hizo en la traducción de todo este, de nuestro juicio, ya que fue la que llevó el peso del idioma, que admito, yo también soy un analfabeto de nuestro idioma y yo también soy un analfabeto de la profesora de Lidia Sánchez, por todo el esfuerzo y el trabajo que hizo en la traducción de todo este tipo de actividad. Gracias. 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 hermanos. Todos duraduras. Entonces, todos duraduras, una audiencia, todos duraduras. Hac culpa, con todos. Que se desató. Gracias.